Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí los bandoleros asolaban al país Y seguir de modo cruel y seguir de modo cruel con la infamia por escudo Dipamando a los barbudos y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir Y seguir de modo cruel y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar